¡Suscríbete al canal! 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 cruzando al lado de un pozo, y a las sombras crucibles, y a las sombras crucibles, los cantores han parado, antes de que escabele, antes de que escabele. Cantaba José María la baba, sentiendo los trapos, pa' que se secara, pa' que se secara, pa' que se secara, que el niño dormía o se le cantaba. Dejando a todos los pastores, haciendo de centinela, haciendo de centinela, adorando al Rey del Cielo, sobre su cura más bella, sobre su cura más bella. Cantaba José María la baba, sentiendo los trapos, pa' que se secara, pa' que se secara, pa' que se secara, que el niño dormía o se le cantaba. Una pareja de ángeles, llegaron gasto a prisa, llegaron gasto a prisa, a ver al niño divino, pa' que se secara, pa' que se secara, pa' que se secara, que el niño dormía o se le cantaba. Con su niño en la rodilla, José le estaba cantando, José le estaba cantando. Que él jamaría a la baba, José le estaba cantando. En un arroyo cercano, en un arroyo cercano, cantaba José María, lavaba, sentiendo los trapos pa' que se secara, pa' que se secara, pa' que se secara. Y el niño dormía o se le cantaba, cantaba José María, lavaba, sentiendo los trapos pa' que se secara, pa' que se secara, pa' que se secara. Y el niño dormía o se le cantaba, cantaba José María, lavaba, sentiendo los trapos pa' que se secara, pa' que se secara, pa' que se secara. que el niño dormía, José le cantaba, cantaba José María, lavaba, sepiendo los brazos pa' que se secara. La Vigel como gitana, a lojita no camela, a José como el gachón, se revela, se revela, la Vigel la baba, a José le envía, la Vigel la baba, a José le envía, al chiri-ciri-ciri. Agua le traía, agua le traía, agua le traía. Marroño al niño no le demos más, que con los malos no se fue borracha, que si quedó, los tíos se llamará madero. La Vigel vendió la muda, porque le daba coraje, San José como el gachón, a mi cló, su correga, la Vigel la baba, a José le envía, a José le envía, a José le envía, a José le envía, al chiri-ciri-ciri. Agua le traía, agua le traía, agua le traía. Marroño al niño no le demos más, que con los maloños se fue borracha, que si quedó, los tíos se llama la madre de Dios. Los habitanos son de bronce, y los paños los latas, y el chave a desportar, mejor que el oro y la plata. La Vigel la baba, a José le envía, agua le traía, agua le traía, Marroño al niño no le demos más, que con los maloños se fue borracha, que sí, que no, los tíos se llama la madre del reto. La vieja va avisando, mirando por la ventana, mientras que el niño cantaba, con el coro de la raya, la vida y la baba, la vida y la baba, la vida y la baba, la vida y la baba. Que con los malos no se fue moracha, que sí, que no, los hijos se llama la madre de Dios, que sí, que no, los hijos se llama la madre de Dios. El pueblo de Andalucía, los campanilleros en la madrugada, me despierta con su campanilla y con su guitarra me hace llorar, me lo pongo a cantar. Y al oírme todos los pajarillos que hay en la rama, me voy a cantar. En el arco de la mar, la arena, la rueda de un coche, a un niño, 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 a un niño. El escapulario del carmen de Dios. En la puerta. El escapulario del carmen de Dios. Un niño, en la puerta. Casi que está en la ciudad. En la ciudad. Esta Navidad A mis queridos, mis queridos reyes magos Una niña gitana y así le escribía Tiene una carta con una lenta nerviosa Rogando unos regalos que así le pedía Yo quiero un vivero, yo quiero una cunita Para cuando se duerma mi hermana la sica Y una bonita casa pa' mi buena madre Y unos tacones y un petrío de lunares Ay mi querido, mi querido reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche La noche que la ahogan con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mi querido reyes magos Ay mi querido, mi querido reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche La noche que la ahogan con su propio llanto Eso es lo que quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mi querido reyes magos Que es lo que quiero Ay mi querido, mi querido reyes magos Para mi abuela y su cabello hecho de planta Yo quiero una peineta con las cuatro lunas Para que ella se sienta todavía más guapa Para mi abuelo y el paseo de su cojera Yo quiero a un vato como el de los marqueses Porque él es un señor de pie a la cabeza Y por tantos andares y él se lo merece Ay mi querido, mi querido reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche La noche que la ahogan con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mi querido reyes magos Ay mi querido, mi querido reyes magos Y a mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche No sé que la ahogan con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mi querido reyes magos Y a mi no, no traerme nada No, no, no Y aunque también me buscaría Ay a un colegio y a aprender Lo que yo hoy deseo y quiero Y ver a mi gente riendo Ay la alegría cuando llegue a ser tanera Ay mi querido, mi querido reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche No sé que la ahogan con su propio llanto Ya no sé que la ahogan con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mi querido reyes magos Ay mi querido, mi querido reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la noche La noche que la ahogan con su propio llanto Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Ay mi querido, mi querido reyes magos Con una letra nerviosa Una noche de diciembre Un niño escribe una carta A los tres magos de oriente Majestad, este año no quiero Ni juguetes tampoco regalos Ya sabéis que he sido muy bueno Mi queridísimo reyes magos Perdonar si la letra no es buena Perdonarme si algo no se entiende Por la irse a la luz de una vela Cuando en casa ya todo se duerme Yo quiero pedir para compartir Un poco de risa para aquel que no es feliz Y un gran corazón lleno de ilusión Para el que ha perdido la ganita de vivir Y un poco de paz para alimentar Hay tanto de un niño que se duerme sin cenar Y un bello lugar para regresar Aquellos que un día se tuvieron que marchar Majestades yo tan solo quiero Para el hombre un poco de cordura Por un mundo feliz y sincero Y acabar ya con esta locura Majestades tan solo les pido Un poquito de amor entre manos Un silencio que apague los gritos Y un hogar para los desahuciados Majestades, solo espero que al recibo De esta carta Dale ahí de antemano doy la gracia Porque sé que me lo vais a conceder Majestades Por el niño que nació en aquel establo Porque aquella noche fuisteis a adorarlo Bajo la estrella que alumbra va a ver Me despido Mi querido rey es mago se ha hecho tarde Y no quiero que se despierten mi padre Y es que mañana de nuevo Volverás en Navidad flexionis Segunda Entonces Fiscal Toto Tota ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal